Siendo en una carta a Donald Trump que haya respondido frente al llamado de catalogar a los cárteles de la droga como narcotraficantes, el gobierno de México dice no, no es momento, no a la intervención. ¿Cómo interpretarlo, doctor José Antonio Crespo? Buenos días, esta situación que está pasando. ¿Sería una especie de primer choque sutil o no debe el gobierno aceptar la ayuda de Estados Unidos, doctor? Sí, es una situación complicada desde luego por el gobierno de México, como lo fue en el asunto de la migración. Es decir, la política de migración original de este gobierno era relativamente distinta a la que está siguiendo ahora. Era de puertas abiertas, era de humanismo, era de bienvenidos los migrantes y aquí les vamos a ayudar en lo que podamos e incluso si quieren pasar a la frontera pues les vamos a tratar de cuidar hasta que lleguen allá. Esa fue la política original y se criticaba a los gobiernos anteriores, a los del llamado neoliberalismo, por haber tenido una política más restrictiva. Y sin embargo Estados Unidos, como era previsible, varios lo dijeron, decir bueno, esa política va a chocar desde luego con Estados Unidos, seguramente los va a presionar a cambiar de política y eso es lo que ocurrió. Estados Unidos, bajo la amenaza de elevar a Aranceles, dijo, ¿saben qué? Tienen que cambiar la política migratoria 180 grados. O sea, exactamente hacer lo contrario de lo que están haciendo, ponerse más duros, más restrictivos, poner de una parte la Guardia Nacional para detener a los migrantes, regresarlos, ponerlos en casi campos de concentración, pues, los albergues o como se les llame, y cambiaron radicalmente la política migratoria. Creo que algo está pasando, algo parecido con las drogas. ¿Por qué? Porque después, bueno, en general, en general López Obrador ha dicho vamos a tener una política distinta frente a las drogas, no vamos a capturar a los capos, sin embargo, va y trata de capturar al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán, por solicitud también, solicitud presión, digamos, de Estados Unidos, que dice, bueno, oiga, queremos que nos extraditen al hijo del Chapo acá, pero sale mal el operativo, como todos lo sabemos, y entonces el gobierno mexicano dice, pues ya, eso ya no va a ser, así ya no va a ser, no tiene caso. Estamos exponiendo vidas de ciudadanos, de todo el mundo, nos matan, hacer la violencia, no es el camino. Vámonos por la política de besos y abrazos. Y esa es la que no le gusta a Estados Unidos, obviamente. A partir de ese operativo empezó a surgir la protesta en diferentes funcionarios, legisladores de Estados Unidos, y aunque Trump en ese momento se mostró comprensivo respecto de que salió mal el operativo, pero inmediatamente empezó a decir, bueno, sí, pero es que esa política que quiere seguir el gobierno mexicano de besos y abrazos, pues no va a funcionar, simplemente no estamos de acuerdo con eso. Tiene que confrontarse directamente al arco, etcétera. La misma presión que ha existido desde siempre de Estados Unidos a nuestros gobiernos para que le entren directamente con toda la fuerza del Estado a combatir a los cárteles. Eso lo estamos viendo una vez más. Entonces son varios componentes, porque quizá ese elemento también, sobre todo después de lo que pasó con la familia LeBarón, que además también son ciudadanos norteamericanos, pues le da elementos para presionar aún más al gobierno mexicano para decir, oiga, no, 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 tienen que entrarle de lleno. Y usan la cuestión del terrorismo, me parece a mí, como una forma de presión. Y si ustedes no lo van a hacer, ya lo han dicho varios legisladores y funcionarios norteamericanos, si ustedes no lo van a hacer, nosotros sí lo vamos a hacer. Y bajo la figura de terrorismo, ya se sabe, no se requiere del permiso del otro país, sino que puede Estados Unidos actuar unilateralmente en defensa de la vida de sus ciudadanos, sus ciudadanos, frente a lo que se considera terrorismo. Entonces es una situación delicada. Desde luego al gobierno mexicano no le conviene ni creo que va a terminar aceptando, por las buenas por lo menos, que se declare la figura de terrorismo, porque entonces le deja total libertad a Estados Unidos de ir a hacer y deshacer, de entrar incluso aquí a hacer operativos o lo que haga falta, lo que ellos consideren. Y eso desde luego que vulnera la soberanía mexicana, desde luego que nos pone en muchos sentidos en manos de los norteamericanos en materia del narcotráfico. Y por eso Marcelo Ebrard, creo que con razón, dice, no, pues aquí podemos ponernos de acuerdo en hacer acciones conjuntas, en tener una política bilateral. Y yo diría que incluso tendrían que invitar a algunos otros países de la región en donde también está involucrada la droga, pues para hacer una política más continental de combate a la droga. Claro, en concreto en México, bueno, pues están los cárteles ahí a todo lo que dan y generando amenaza, por supuesto, a ciudadanos mexicanos y eventualmente a los norteamericanos como ya lo vimos. Pero desde luego que sí tendría que ser una acción conjunta. Ah, sí, pero usted cree que la tendría que aceptar desde ese punto de vista. Es una oposición, pero cree que lo debe de aceptar. Los LeBarón dice, es que México ya es un problema internacional en narcotráfico, es un problema en donde México está sufriendo las consecuencias. ¿Cree usted debe de aceptar la ayuda de Donald Trump o de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico, doctor? Sí, es acordado, sí. Sí, es acordado, sí. Y así lo dijo también Marcelo LeBarón, es decir, se pueden lograr acciones conjuntas, acciones bilaterales, pero no bajo la figura de terrorismo, porque entonces ya sería una acción unilateral la que ni siquiera tendría que consultar al gobierno mexicano. Entonces, si se pueden buscar, digamos, acciones conjuntas, sí. Y por supuesto insistir en que se detenga el flujo de armas del otro lado, casi como condición, para decir, bueno, si se quiere que algo funcione aquí, pues vamos a hacer acciones conjuntas, pero empiecen de preparar y de tener las armas, como mucho se ha dicho. Pero lo que no puede hacer, y creo que no va a hacer el gobierno mexicano, por lo menos por las buenas, es aceptar la figura de terrorismo. Ahora, si Estados Unidos presiona por otros lados, como lo hizo en materia de política negatoria, pues quién sabe qué va a pasar, porque sí realmente hay una fuerte contradicción ahora en materia de drogas, de narcotráfico, como lo hubo en materia de migración. O sea, la política, si quiere seguir el gobierno mexicano, choca radicalmente con la posición de Donald Trump. Y eso, desde luego, que genera una fuerte tensión, que es lo que estamos viendo justo ahora. Sí, y sería la primera, ¿no? Yo creo, doctor, o no veo yo otra que haya surgido y el epicentro de Sonora. Entonces, me quedo con eso, doctor, que sea una ayuda en conjunto, coordinada, y que se le exija también al gobierno de Estados Unidos para el tráfico de armas, es decir, también, o el consumo de droga. Esa es la responsabilidad. Sí, como una condición básica para que haya resultados aquí. En serio, se tienen que hacer otras cosas, pero mientras siga el flujo de armas tan libremente como ha ocurrido, las cosas no van a mejorar aquí. Yo estoy de acuerdo también, es decir, porque aquí se pueden hacer todos los operativos, que quieran, aquí ponemos los muertos como toda la vida, pero allá, ¿y las mafias de Estados Unidos cuándo? ¿Y el consumo de Estados Unidos cuándo? Se pregunta uno también, por ejemplo. Sí, sí, sobre todo lo de las armas. En la cuestión de la persecución y la confrontación con los cárteles de allá, con quienes distribuyen las drogas y generan otro tipo de drogas, eso no lo van a hacer precisamente porque no quieren caer en una situación como la de México o la de Colombia, donde se desate la violencia y se salga absolutamente de control y afecte la seguridad de sus ciudadanos. Eso no lo van a hacer nunca ya. Lo que sí podrían hacer es detener el flujo de armas. ¿Y exigirlo desde acá? ¿La cuestión es...? Sí, claro. ¿Es la cuestión...? Claro, pues, como una condición para que se hagan acciones conjuntas. Ahora, siempre Estados Unidos tendrá la carta de presión, lo estamos viendo, de declarar unilateralmente al narcotráfico mexicano como terrorismo y actuar en consecuencia. Sin duda alguna. Esa es la forma de que está presionando al gobierno mexicano. Y vamos a ver qué sucede. De hecho, hubo un acuerdo, creo que fue histórico, entre Alfonso Brasso, el mismo Marcelo Brat, una reunión con la gente de Estados Unidos aquí en México, no sé si la recuerda, la semana pasada, que no trascendió mucho en los medios. No sé, malamente, para mí se me hizo algo importante una reunión bilateral exigiéndole, también pidiéndole que controlen las armas. Y no sé si la vio también. No, sí. Y esa ha sido una exigencia que Marcelo Ebrard ha puesto sobre la mesa desde el principio. O casi desde el principio. Pero la cuestión es, si Trump de todas maneras insiste, y esto lo que hicieron de la familia LeBarón, pues le da elementos parecidos. Ya vean, claro que sí necesitamos declarar como terrorismo narcotráfico. Yo creo que lo estoy usando como medida de presión hasta ahora solamente. Pero es verdad, él puede eventualmente, así como dijo, unilateralmente yo puedo elevarles los aranceles, y México se dobló de inmediato. Él puede decir, yo declaro como terrorismo al narcotráfico en cualquier momento y no necesito el permiso de México para eso. Eso sí, ciertamente. Y esa es una forma que está presionando para que México abandone la política de besos y abrazos y vuelva a retomar la política de confrontación contra los cárteles. Algo que no quede el observador, obviamente. Pues muy interesante. Doctor, le agradezco mucho como siempre y estamos en contacto. Muchas gracias. Buenos días. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta luego. Igualmente, el doctor José Antonio Crespo. Me voy ahora a...